¡Hola, Sweeties! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, pues en el vlog de hoy vamos a hablar de... ¿Cómo se comportan las chicas antes de una cita? No, no, mejor no voy. Hija mía, ¿a dónde vas así? No, 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 me quedo un poco ancho. No, no, no. Ay, tía, que me muero. ¿Qué hago? Sí, un momento. Mejor no. Cuando le vea, le digo hola, como le saludo, que me salude él, ¿no? Vale, sí, sí. Sí, escúchame, y si hace frío, ¿qué hago? ¿Me llevo una chaqueta? Espera, otra vez. Venga, a ver, luego te cuento, ¿vale? Que sí, pesada. ¡Chao! Me ha salido un grano. ¿Pero qué hago? Bueno, chicos, espero que os haya gustado, no tengáis muy en cuenta que estamos un poco locas. Dramatismo. Sí, exactamente. Y bueno, ya sabéis, si os gusta, suscribiros, dar a like, y bueno, comentarnos qué hacéis vosotras antes de una cita. Si os ponéis nerviosas, si os ponéis nerviosos, porque yo creo que los chicos también se ponen nerviosos. Sí, sí, sí. Hoy tenemos una invitada súper especial en el canal. Bueno, bien, en el canal. Y bueno, ya sabéis, ¿qué hacéis vosotras?